¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Soy mi secrón Rodríguez y estaba por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, por fin un vídeo que todo el mundo estaba esperando Ayer día 21 de febrero anunciaron por fin el Fall Guys creativo En este vídeo gente vais a ver básicamente lo que estuvieron hablando Fall Guys el día de ayer Que hablan sobre el modo creativo, hablan también sobre las nuevas temporadas Y hablan también sobre los mapas que no están en el juego ahora mismo Y que podría ser que lo volviesen a meter en un futuro Así que en el vídeo de hoy gente vais a ver un resumen del directo de ayer Donde lo comenté todo esto por mi canal de Twitch, ¿vale? Ahí reaccionamos a todos los cambios y todas las cosas que se vienen a Fall Guys en los próximos meses Así que si queréis ver más contenido por Twitch en directo Pues ya sabéis que me llamo igual, me llamo MrKerero10 Y podéis ir por allá a seguirme, a mirar los directos Y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo Decidme por los comentarios que os parece todo lo que voy a comentar en este vídeo Me gustaría saber pues cuál es vuestra opinión Para todos los temas que vamos a tocar en el vídeo de hoy Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Bueno gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directo Por fin después de más de un mes sin jugar a Fall Guys Hemos vuelto gente Eh... Hacía tiempo que no jugaba a Fall Guys, eh Madre de Dios Bueno, como ya sabéis, Fall Guys lleva un mes sin sacar absolutamente nada nuevo En plan, está muerto el juego literalmente Y va a seguir estándolo O sea, no nos vamos a mentir Estos días va a seguir estando muerto Pero hoy han anunciado Fall Guys creativo Han anunciado cuando sale Y han anunciado un montón de cosas Bueno, un montón de cosas relacionadas con el Fall Guys, ¿vale? Han anunciado algo que han metido ya en el juego ¿Vale? Justo hoy ya la han metido Que si habéis jugado, pues supongo que ya lo habréis notado Pero bueno, vamos a leer las notas Las he leído un poco por encima Pero no me he leído todo Entonces, vamos a leerlo ahora todos juntos La fecha no se sabe todavía Pero han dicho cuando sale Bueno, hoy ha salido esto, gente Llegan el modo creativo de Fall Guys Emparejamientos más rápidos Y una actualización sobre las temporadas Se viene ¿Tienes expectativas por el modo creativo? Hombre, yo pienso que el modo creativo de cualquier juego Siempre va a dar un contenido infinito En cualquier juego En Fortnite, por ejemplo Hay una cantidad de mapas de creativo de todo tipo Que me parece mucho mejor que las públicas y el competi Sinceramente, para mí Entonces, pienso que el Fall Guys va a ser igual O sea, yo creo que el Fall Guys me va a gustar mucho más Jugar mapas de creativo que de esto Pero bueno, vamos a leer, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Hola, lubias El equipo de Fall Guys ha estado trabajando en algunas mejoras importantes Que queríamos compartir con vosotros El modo creativo de Fall Guys Y la reducción de los tiempos de espera en las colas Son algunos de los cambios que vamos a tratar hoy Se viene Se viene, se viene, se viene Vamos a ver Guardar rondas en Fall Guys Pero antes de nada Vamos a centrarnos en una de vuestras mayores preocupaciones en este momento Guardar rondas Esto está un poco mal traducido, ¿vale? Guardar rondas se refiere a los mapas Que no están ahora mismo para jugar en el juego Y que han quitado Que son muchísimos, ¿vale? Ahora mismo en el Fall Guys hay muy pocos mapas Está hablando sobre eso, ¿vale? Desde su lanzamiento en agosto de 2020 hasta 2023 Fall Guys ha crecido a un ritmo vertiginoso A esto hay que añadir nuevas características Como los eventos y el juego multiplataforma La expansión a más plataformas Nuevos objetivos cosméticos Como disfaces y gestos Y las rondas Que han pasado de ser 25 En su lanzamiento A 81 en la actualidad Os queremos seguir ofreciendo contenidos nuevos Y emocionantes en Fall Guys Para que esto sea posible Hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajar En noviembre Anunciamos que una de las formas para conseguirlo Estaría limitando Las rondas que estarían disponibles en el juego En un momento dado Esto se debe a que el mantenimiento De 81 rondas Y 200 de variantes en cada temporada Repartidas entre el show principal Y los shows secundarios Los eventos por tiempo limitado Y las salas privadas Provocaban demasiados errores Al incorporarse al juego Básicamente Tiene pinta de que no va a volver El Fall Guys Donde habían 80 pruebas Diferentes O sea, van a dejar Todas las que han quitado Parece que no vuelven, ¿no? O sea, básicamente O si vuelven A lo mejor quitan Unas que hay ahora Y ponen otras, ¿saben? Pero nunca va a haber 80 pruebas otra vez, ¿saben? Excusas A ver, yo creo que en un futuro Acabarán dejándolo Lo mejor posible Cuanto más rondas mejor O sea, supongo, vamos ¿Qué más? Con el tamaño actual del juego Tenemos que gestionar La cantidad de novedades Que intentamos lanzar Y probar En cada actualización Para alcanzar un equilibrio Entre estabilidad y contenido Guardar determinadas rondas Nos permite seguir Actualizando el juego Y al mismo tiempo Rotar con sus rondas favoritas Este proceso Seguirá en un futuro Próximo Y seguiremos informando Sobre ello En nuestro canal Falga y Server Aul Yo pienso Que deberían hacer una votación De la comunidad Bueno, bueno No, mejor no Mejor no Mejor no No, no, no Ni de coño O sea No Porque me veo Que la gente quita Templo perdido Y rascafangos Y machaca botones Porque son muy difíciles ¿Sabes? Ni de coña Ni de coña O sea, dejar votar a la comunidad Ni de coña Ni de coña Lo retiro Lo retiro O sea, lo he pensado dos veces He dicho Por un momento He pensado que era buena idea Pero luego he dicho Es que no O sea, porque van a dejar Las pruebas más random ¿Sabes? Lo que estaría muy bien Es que hubiese código de creador Hombre, la verdad que estaría bien Código de creador en Fall Guys Creo que es el único juego De Epic Games Que no tiene código de creador Me estaría bastante bien Bueno, seguimos Actualizaciones de temporada de Fall Guys Editor de niveles El modo creativo El modo creativo de Fall Guys Nuestro propio editor de niveles Que presenta Al final de la transmisión El gran notición Del año pasado Formará parte De la próxima actualización De temporada Esto no sé si se refiere A cuando salga la nueva temporada O cuando salga La próxima actualización De esta temporada ¿A qué se refiere? A ver, voy a poner en inglés ¿Por qué sale en español? Ah, porque tengo esto puesto Aquí, aquí Para ver Will be apart Vale Next seasonal update Creo que es la próxima temporada Creo Creo que es la próxima Creo que es la próxima Vale, español ¿Español la tam? No, español, español Ahí está Bueno, en la próxima temporada Gente Tendremos el modo creativo A ver Tenemos muchas ganas De ver vuestras trampas Y mapas más estrambóticos Y estamos ultimando Los preparativos Para que esto sea posible Pronto anunciaremos La fecha de la temporada Más o menos Para saber la fecha De la temporada Luego lo veremos Cuando entremos a Fall Guys Pero miramos básicamente Los desafíos de maratón Y una semana más Como mucho, ¿sabes? Por ahí, más o menos Yo creo que va a salir Sobre abril Supongo 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 que sobre abril Parece que lo hacen bien Pero no me voy a confiar A ver Hay cosas malas, ¿eh? Ahora veréis Ahora veréis Ahora veréis Vale Tamaño máximo de la sala A partir del 21 de febrero O sea, hoy ¿Vale? Ya la han puesto Ya están en el juego El número máximo de jugadores En la sala de show principal En solitario Diminuirá de 60 a 40 Con ello se reducirán Los tiempos de emparejamiento Se optimizará el rendimiento En cada ronda Y los primeros niveles Contarán con más variedad Ya que habrá más rondas Dispolibles con 40 jugadores Es el mejor momento Para conseguir la corona Sinceramente A mí no me parece mal El cambio este De 60 a 40 ¿Por qué? Porque de 60 a 40 Digamos que es Una ronda menos La primera ronda ¿Vale? Que suele ser en Pirindola O suele ser en Una prueba random De carrera Entonces Digamos que Quitarme esa ronda Que es una pereza Jugarla Porque es una ronda Súper fácil Y siempre va a quedar Primero o segundo Pues te la borras ¿Sabes? Está bien para Pero lo hacen Porque no hay suficiente gente Sí, sí, claro Obviamente O sea, esto está Esto está hecho Porque no encuentra gente Porque no hay gente jugando Y es lógico O sea, ahora mismo El juego está muertísimo Y es normal Que te he muerto O sea, no Es lógico Hubo una vez Un tío Me acabo de acordar Que me decía No sé No sé cuándo Pero creo que una vez Pusieron esto Para probarlo O sea, cambiaron las partidas De show principal De 60 a 40 O había un modo de juego Que en vez de 60 personas Éramos 40 O no me acuerdo Qué era exactamente No, no me acuerdo Qué pasó Pero me acuerdo Que hubo una persona Por el chat Que me dice Tío, ganas más partidas Con 40 personas Porque es más fácil Que con 60 Y es como O sea, que me evito jugar La primera ronda En Pirindola O sea, rollo Que difícil O sea, me estoy saltando Una ronda O sea, me estás diciendo Que es más difícil Porque hay 20 personas menos ¿Qué cojones? ¿Qué dices? En fin Bueno, siguiente Regreso de las rondas Que se habían guardado anteriormente Bueno, el regreso De las De los mapas Que han quitado anteriormente La próxima actualización Nos permitirá actualizar De nuevo las rondas disponibles Algunas rondas volverán Para que podáis disfrutar Jugándolas Pero otras pasarán A estar guardadas Hostia, pues mira Justamente lo que he dicho Es justamente lo que he dicho Que pondrán rondas Que han quitado O sea, que ahora mismo no hay Pero van a quitar del juego Algunas de las que están ahora mismo ¿Sabes? O sea, a lo mejor ponen Rascafangos A lo mejor ponen Templo Perdido Montaña Majareta Y quitan Hexagonía Ojalá, tío Quiten Hexagonía Tío, a tomar por culo Está final Por favor Todavía estamos ultimando Las rondas Que estarán disponibles En la próxima temporada Pero compartiremos Con vosotros La lista completa Cuando se acerque El día de lanzamiento Duración de las temporadas A mí me gustaría Que pusiesen los mapas Que volviesen los mapas De la última temporada De los espaciales Porque literalmente Parece que no hayan existido En Fall Guys O sea, los pusieron Los quitaron A las dos semanas de temporada O a las tres semanas Y ya está Y ya no han vuelto a aparecer Nunca más esos mapas No sé Son mapas que realmente Si los ponen ahora Son mapas nuevos O sea, para mí O sea, es como si los hubiese jugado Dos días Por último Las temporadas serán algo más largas A partir de ahora Esto nos permite crear más rondas En el modo creativo De Fall Guys Que en temporadas anteriores Y seguir ofreciendo La diversión Y el sentido del humor Que os hacen volver Una y otra vez A la cúpula del tropiezo Yo esto Tengo que decir Que todo el mundo Se está quejando por esto Y a mí me parece bien A ver Más largas ¿Vale? Se refiere No, o sea Las temporadas duran Tres meses ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Fall Guys Son unos vagos Y siempre suele durar más Porque siempre suelen Liarla con las actualizaciones Y nunca tienen preparado nada Y siempre suele durar más Pero las temporadas Duran tres meses Entonces Las temporadas van a durar Pues entre cinco y seis meses Seguramente O sea Va a durar medio año Cada temporada Lo cual Yo creo que Estaría bien En el caso De que pusiesen Una mid season O sea Cada tres meses Que saquen Un par de mapas nuevos Que saquen algo Cada tres meses Me parecería bien Si no Es una mierda Pero Teniendo en cuenta Que ahora Tendremos el modo creativo O sea Aparte de jugar Los mapas nuevos De la temporada Tendremos Pues cada día Mapas de creativo Que por cierto Voy a espoilearlo Espoilearlo Ya Cuando salga El modo creativo ¿Vale? Las primeras semanas Voy a hacer un Un torneo De El suscriptor Que me cree El mejor mapa De creativo Se lleva 100 euros ¿Vale? O sea Lo espoileo Ya Ya está Ya lo he dicho En plan Vamos a hacer Torneos Y cosas guapas En plan Vamos a hacer Cosas guays Y Y bueno Aparte de eso Voy a montar Mínimo Un torneo Mensual En forne creativo Con minijuegos No sé que minijuegos Serán ¿Vale? O sea Serán o carreras O un torneo O lo que sea Pero cada mes Va a haber un torneo Tiene que ser sub ¿No? En los torneos Estos mensuales Va a ser algo para subs Sí Yo creo que Será solo para subs Los torneos mensuales Va a haber un torneo cada mes Y va a haber premio Y va a estar guay Pero También Voy a Hacer Cosas Para que por ejemplo Estos torneos Puedan participar también Algunas personas que no sean subs O sea A lo mejor Pues O hago un sorteo Un día por el chat A lo mejor Hacemos el torneo Con X personas Hacemos sorteos Hacemos competiciones O hacemos cualquier cosa Para que Gente que no sea subs Pueda participar también ¿Vale? Así que por eso No os preocupéis O sea Voy a dar Voy a dar oportunidades A todos A todos A todos Para participar ¿Qué más? Os tenemos la bienvenida Al equipo de construcción De la cúpula del tropizo Con los brazos bien abiertos En cuanto empiece La próxima temporada De Fall Guys Pronto tendremos más noticias Al respecto Y ya está Se acabó Resumiendo Modo creativo Sale En la nueva temporada En abril Más o menos No sé qué día ¿Vale? Será abril 100% yo creo Las temporadas Serán de 5 o 6 meses Seguramente A ver No han dicho nada Pero yo supongo Que será eso Porque esta temporada Ha durado 5 o 6 meses Si no me equivoco Así que durará lo mismo Supongo El 25 de abril Sale la temporada nueva A ver No sé si es verdad eso Pero es el cumpleaños De Querorita El 25 de abril Hay que celebrarlo O sea Literalmente Esa temporada Celebramos el cumple de Querorita A ver Y bueno Básicamente han dicho Que van a volver Mapas que han quitado Pero van a quitar Algunos de los que hay ahora mismo Ya está Ese es el resumen El 25 de abril Sale la nueva temporada 4 y el creativo Yo supongo que pediré portada En mayo Yo creo Aparte mayo Como es mi cumpleaños El 25 Pues Pues mira Hacemos Portada de nueva temporada Hacemos algún torneo Celebramos mi cumple Y ya está Y ya estaría Bueno gente Vamos a jugar o qué Vale vamos a jugar A ver si os parece bien Vamos a jugar a Fall Guys Para sacarnos Los desafíos semanales Vamos A hacernos Estos desafíos también Vale Vamos a poner esto por aquí Es por las victorias Cierto Las victorias hacía mucho Que no las ponía O sea En una partida privada No estás buscando No estás buscando gente Para que entre O sea Estás esperando a que entre Gente del chat Entonces No tiene sentido Bajarlo de 60 a 40 ¿Sabes? Que aparte Es una mierda Porque Coño Porque en las partidas Entra menos gente O sea No tiene sentido Eso es una parte Que no lo he visto yo Lo he leído por Twitter Y si es así Me parece una mierda O sea Me parece horrible Sinceramente Vale Vale Ok Por cierto Falta que lo rita En la pantalla Que nos dé suerte Ahí está No sé si la habéis visto La serie Pero es una serie De Last of Us En GTA V Y se puede construir O sea Es una serie de zombies De supervivencia Por facciones Y se puede construir Bases en GTA O no sé Yo la verdad Es que me queda flipando Yo me quedé flipando Ahora si queréis Os enseño el trailer Para que lo veáis Pero Esa serie tiene muy buena pinta La verdad Y participa todo el mundo Participa Gref Participa Ibai Participa Bueno Todo el mundo Juan Guarnizo Todos los que os imaginéis Participan Primera final Después de un mes Sin jugar a Fall Guys Tocho Se puede pasar por aquí todavía A ver este si se pira De mi sitio Vale bien Morite Vale ahí está Muerto ¿Cómo? Lo acabo de ver Bueno se acabo de ver La verdad Vale tengo que ir por el medio Ahora por aquí Más o menos Este mapa está un poco bugueado Tío La gente como que Se ve que se cae Pero luego sube para arriba Otra vez Buah Pues bastante loco esto Yo creo que el único sitio Para pasar es este Vale bien Hemos matado a este Bien Creo que hay un salto Aquí creo Perfecto Bueno pues Primera partida En el directo Primera victoria Joder Echaba de menos decir esto La verdad O sea que Que buenos recuerdos Tío El Fall Guys Que hacía mucho Que no jugaba Fall Guys Con la broma Pero mucho No rollo Un mes Fácilmente